Lo tengo todo baby, pero algo me falta Lo descubrí cuando te vi con esa mini falta Hay algo en tu cuerpo que mi sistema exalta Me pongo rojo como la tarjeta de una falta Y será tu piel, color canela y miel Tu mirada de diablita en tu carita de ángel Será tu curvatura deliciosa, ro pastel Y que me llama y ni siquiera tiene mi cel Baby no me falta nada, tengo la luz del sol Dos cervezas heladas, una es para vos Y esta reservada, solo quisiera que hoy Usted sea mi amada Baby no me falta nada, tengo la luz del sol Y dos piñas coladas, una es para vos Y esta reservada, solo quisiera que hoy Usted sea mi amada Vámonos pa' la playa, pasémonos de la raya Baby tú estás on fire, la más juicy de las papayas Tú estás tan caliente que el termómetro estalla Y todo hombre al verte de seguro se desmaya Eres dulce como fruta Baby contigo así que se disfruta Ninguna contigo tiene disputa Let's run away baby Tú marca la ruta, ruta Será tu perfume Chanel Tu mirada de diablita en esa carita de ángel Será tu curvatura deliciosa, flow pastel Será tu pelo, no sé Baby no me falta nada, tengo la luz del sol Dos cervezas heladas, una es para vos Y esta reservada, solo quisiera que hoy Usted sea mi amada Baby no me falta nada, tengo la luz del sol Y dos piñas coladas, una es para vos Y esta reservada, solo quisiera que hoy Usted sea mi amada Hey, you did it again Ya Lucas anhelató Canibal, porque tiemblen Selfmade music El niño bueno, bebé Baby no me falta nada, tengo la luz del sol Y dos piñas coladas, una es para vos Y esta reservada, solo quisiera que hoy Usted sea mi amada Ah, ah 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 ah